Turno para el chute, ¿ok? Ey, ey, se lo damos en tres Vente para aquí, zulito de mierda Ahora estás en tu casa Y te crees tu jerga Son tus normas, eso lo recuerdas Entonces yo soy un embarazo Porque rompo las reglas Me la suda campeón Así que tú mejor abandona Me la suda que ahora estemos en tu zona Te dejo como el primero que se diló En el tobogán de este porno Pero que saldría No, chicos No tengan localía No seas tonto, esas son opciones que tenías Yo soy Bertino Gordes porque tu casa es la mía ¡Díselo! Dime que el chaval Este niñado se piensa que me voy a ganar Hola, yo soy Juan, estoy en mi ciudad Pero esto es FMS, así que yo soy el local ¡Hijo de puta! Va a saber que no es extraño Una moda A mí no me hace daño Porque yo soy una carrera de más de 10 años ¡Último! Mira campeón Eso es evidente Soy Peter Pan pero con la mente Porque sin problemas me he llevado a tu gente ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!